Vamos a hablar con mis grandes amigos del Grupo Confusión Para toda la banda que uno se conviene en esa noche Super Especial ¡Las y las! ¡Las y las! ¡Échale sabor! ¡Son los frases! ¡Una rima, una canción! ¡Digo sonido es la mejor! ¡Organización, mayorazgo! ¡Las y las! ¡Las o loco! ¡Toda la banda de Teguacán! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale sabor a esta noche! ¡La familia Ramos! ¡El famoso Dani, el hermoso Potty! ¡La bola de Chochopa! ¡El famoso Risa! ¡El Vicente, DJ José! ¡Dani, todo el estor de sonidos sorbellinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y báilele, mi cham! ¡Dale el bueno y el grande! ¡Es que ya tiene taxi! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo, mi amor! ¡Escúchalo, mi amor! ¡Los Lovitos, Zupa, Upa, Paquito, Tele 16! ¡Con Benshita, Cherebel! ¡Ajá! ¡Sensativos del sabor! ¡El oso y Ali! ¡El ojo! ¡Bueno Mix! ¡Vamos los sensativos del sabor! ¡Siempre con celación gracia! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡El error de mi vida! ¡Porque fuiste tú! ¡El error de mi vida! ¡Vaya! ¡Échale sabor a esta noche! ¡El error de mi vida! ¡Para el Club C4! ¡Vamos a la banda de San Pedrillo de Alto! ¡Venme contigo, Río Reyes! ¡El sonido Constelación 82! ¡Para el Rey, Río 54! ¡Uventudio y Ejala! ¡Toxi Locos! ¡Tienes con Figuri! ¡Los ingresos más en faios! ¡Los grandes grandas! ¡Mira que ya está! ¡Mira que ya está! ¡Venga, Pancho, por Nesa Loja! ¡Todo la banda te tengo acá! ¡Gracias! ¡Latito Vero! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Como dicen! ¡Perdóname! ¡Échale sabor! ¡Carnalinos inseparables! ¡Ellenita! ¡Tenetubis! ¡Toda la mano que nos acompaña! ¡Ya llegó el chileno 82! ¡El paquito! ¡Pare el pando! ¡Pare el bacalazona baby! ¡Gracias! 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 ¡Vamos billones! ¡Agrí väl! ¡Pare el cl ¡Gracias! Porque tú eres el amor de mi vida Y el error de mi vida Toda la banda de Toluca Déme mi servicio A un sitio, a gocha, escuchen contigo Quiere, 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 quiere El grupo concluyó Para el hermoso, si bien es, lo visto, su papá Los maguitos de la edición se chapé Échale sabor Esa noche Para el pollo Todos los brazos de su fuerza Niños sin juro Una y otra vez El top Básilada Esa es quien es el Davis Palayashi Y Samuel Elzali Siempre las cumple tanto Dime gracias Para el ñaco Alonrita Black, Black, Moser Pancho Locos Miguel del Chore El Chancy Urabana Zambosa Básilada Angelito CMK07 El Pulseras Canel Chilota Borros Kingur El Panro Siempre firmes, vaguitos Siempre con las cumple tanto Dime gracias Esta noche Pancho Locos Dice Los dos de Finlanda Échale sabor Todos los chubanes de San Miguel Venga mi querido Daniel Rampupones Todas las matas de Tempeca Puebla Esta música y el sabor de Miguel Reyes El error de mi vida Oye que sabor Pum 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 Echipos 80 Pancho Locos Enraza Pantacu El Caguamas Pum Caducece Los Garliz Toda la banda que nos acompaña Gracias Cuida el celular Cuño Se lo quieren robar La banda de otro nivel El error de mi vida Toda la C4 Todos los madres miran de aquí los dos Los pequeños Cesar Bayo Sheshar Hierba Surfi El pincho Ulises El rey El paquito Senango 82 Todos los malditos gemetos Ufisur los pases Daño 82 Escúchalo Niños famosos el famoso Kuru Mis amores a Lilic Hasta Providencia Esta noche fue la hermosa Liz Mis amores Jorgetto Toda la banda de Belgruz La ciudad Siempre firmen las clumas de alto nivel Paquitos de las 16 Yoko Forever Caballeros Crisi San Martín de Coluca Peños pobres de historia Esta noche El sobrino el sol Echaros de bolos En el que quiere el molayán Toluca Sonido con estelación 82 Matitos marihuanitos Deños sin permiso escucho Para el niño yamba locos Lutinámicos Queca Sonric El sobrino el sol 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 El sobrino el sol